muy buenas a todos chicos bienvenidos una vez más a mi canal y bienvenidos a uno bien el que hoy les traigo este fantástico juego de castrebaña down of thoreau de que básicamente como estáis viendo ahí en el pequeño vídeo que está dando la parte derecha de vuestra pantalla y chicos como ya había comentado en otro vídeo que a partir de hoy básicamente de a novio de la de drastic como por ejemplo pokemon negro 2 y también de legend of celda drastic y alemón labor de nintendo ds para móviles así que vamos con el primer juego que trae hoy que sería de de letrata y que entre pablo algo más un poco el juego misterio bastante bien como le damos en donde ya que le dije yo para que me sea en mí que no bien estarán que se le adapta a poner en el 3 ok no más ya hay todavía bien l y no se me viene aquí con la pantalla o que no hagamos a la ahora tenemos que llamar ala bien motor y listo ya comienza en 2003 son más se llama nuestro personaje suma nivel 1 atacamos con la a y en la cena hacemos natalia por saltamos con la b no sé que le da dos cosas al botón repuesto en boletivo practicado a mí aquí arriba y o sea que tenemos o sea que tenemos hueso para valer armor night como se supone en la parte de izquierda de vuestra pantalla se supone que tenemos nuestras estadísticas todo lo que tenemos y todo así que simula pero arriba y lo que le saco más con este arriba y arriba y ven aquí más alto muérete, 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 muérete como yo, sí, manígal y el gol en sí tactical tool mp vale con la l no vamos hacia atrás como para esquivar se haya fonar, somas cruz se supone que sea nuestro personaje, somas cruz o sea, es una bruja o qué es huérete espera tanto que Soma Soma también es nombre de un juego genia arcado ahorcado vamos a jugar a ahorcado chicos si realmente chicos espero que os guste bastante esta serie que traerá al canal y ya saben que pueden suscribirse en el canal y dejar un me gusta por todos estos vídeos que no son, o sea por más de ser juegos un poco viejitos Soma cruz también tiene lo suyo preparado un episodio todo eso vale jajajaja coronel smith hammers es un coche o sea la marca era un coche de una hammer bueno vamos a dejarse tonto y vamos a meternos con la historia de Soma cruz que no he visto nada de lo que dijo gay que apriete a valentine star equipo gol golen no se ni que le he dado pero bueno la L no vamos a extraer la L hacemos el tejido con la I y el botón de servir y ponemos ok vale vale vamos el de los villas que va a ser la villa vieja o la villa perdida o algo así creo que la villa perdida si no me equivoco vamos por aquí opa vamos a cargar con todos estos aunque este día fue este un ojo que era ese día jaja jaja saltamos con la B vale igual ufa shot sword and star o sea itan potion tenemos golen ya esta armas tengo esta que creo que es la que usaré a mover con Atala se supone que es un poco mas largo ufa vale ataca 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 vamos para atrás a ver otro ataca 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 así es que es un poco contra mi otra toma tiene que ser más vale llevamos una dinero creo que si no eran dinero porque podemos hacerlo luego con un de money comprar algo algo así por el estilo no estoy jodido voy a estar usamos item poción vale entonces básicamente creo que es 2D si no me equivoco se llama este modo para ver vamos no sé si ya 124 de vida es lo que tengo ahora sigamos por aquí uy esos 2 osoma julius balmond yoko belnades yoko nakwa vale vamo 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 hey soy tan imbécil que una mente leía la esta me ayuda o algo así lo tengo que sacar de aquí pone ahí para mi este caballero mira muerto muerto uy ah si creo que tengo que saltar opa y aquí tira 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 no muerto uvaa uva maro hay que matar uva hey mêtes porque que se esconde se esconde se esconde se esconde ya te vi tenemos 100 de money no me equivoco como una hora me protege la chica salta más alto que yo no se yo que mierda siempre todo obre no ahora que mierda vamos a ver no 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 muertos por cabrón por pautos cabrón matamos también a la vida y que tenemos la cosa que yo lo puedo matar que venga así que así como tal ya que se le intentó no 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 otro, subimos el nivel, dejamos que pase, adelante pues, metemos este, este, sacamos con todo este, muerto el lobo, el lobo también, muerto la mente, un golpe crítico, sacamos de ahí, vamos a morir por aquí, uy, pensé que me iba a caer, bueno, y como yo subo ahí, ya me perdí, ¿qué tengo que hacer?, ¿qué tengo que hacer?, por aquí abajo no, no, ok, por aquí abajo, no, ¿cómo se baja?, no, 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 no No sé qué hacer, así que vamos Nos vamos de aquí No sé qué hacer Y vamos a pasar todo esto Lobo de uno, monstruo Perla de mierda, muerto Muerto, muerto Tengo un toque, estoy un toque Vamos a matar todo esto, avancemos Vamos a matar todos, vamos a matar por aquí Y saltamos, opa, no Vamos por aquí, por aquí abajo puede ser Supone que sí, sí Una poción, poción Vale, irá por abajo Eso es una puerta Uuu, hicimos moción No hay problema No hay problema Qué es eso Un monstruo Un jefe, un jefe Cómo se llamas, cómo se llamas Tiene dos espadas por lo que veo Ya me destruí, ya me destruí con eso Uah, ya me voy aquí Chau Tengo que acabar contigo, sé yo A ver si tengo algo Pero antes Poción Pega solamente uno, pero no lo pasa No, 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 no Saltame y pegamos, saltame y pegamos Dice saltame Sí, que está apretando Sí, que está apretando Aunque ya no tengo más nada Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue Como tú sabías Muerto, 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 muerto Tiene bien en Sé que le pegué Uy, hijo de la puta Y atacó Y bueno chicos, creo que aquí dejaremos el primer episodio porque esta cosa me va a matar Espero que os haya gustado este vídeo Dejame un me gusta Y nos vemos en el siguiente gameplay Chau, chau 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 Chau